Música 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 Who takes you there Hey, I'm your life, I'm the one who cares Hey, baby, hooray I'm your only true friend now Hey, baby, hooray I'm forever there Fue una tarde de verano cuando comencé escribiendo Todo lo que estaba viendo la calle ya está partiendo En las ventanas del destino dice que salga con el pura miel Y así descargue mi pluma en el papel Somos de raza latina, una avalancha de Avetina Cuando suben el volumen de mi voz en la bocina Bendecitos por mi rima, toda mi gente se anima Cuando saco pienso diente a darle luz a una tarima I'm your dream, make you real I'm your eyes when you must steal I'm your pain when you can't feel Sad but true I'm your dream, mind is straight I'm your eyes when you're away I'm your pain while you repay You know what's ever true Hey, hey, mira pa' abajo Latinoamérica cantando, un dolor cargando Siempre aguantando Triste pero es cierto me levanto Con este peso que ya no aguanto Yo soy tu sombra, vivo en tu casa Me sé tu historia sin que me la contaras Yo soy el santo y aunque no me rezaras Te es el milagro pa' que te la gozaras Send a throw Te es el milagro pa' que te la gozaras Triste pero es cierto Te es el milagro pa' que te la gozaras Yo, 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 yo Yo, you're my mask You're my cover my cellto Yo, yo, yo Yo, you're my mask Yo, 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 you're the one who's blamed Do, 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 do my work Do my dirty work scapegoats Do, 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 do my deeds But yo, 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 you're the one who's shamed I'm your dream, make you real I'm your lies when you must steal I'm your pain when you can't feel Sad but true I'm your dream, mind is straight I'm your eyes when you're away I'm your pain while you repay You know it's sad but true Sad but true Escúchalo, la verdad se pasó Ha I'm your dream, love you I'm your dream, love you I'm your dream, love you